Oigan lo que pasa, había una conversación con el panel de mi canal de YouTube, Edwin de la 30, Edward Familia y Davis Lirio. Estábamos conversando ayer sobre una entrevista que le hicimos a Leo RD. Leo RD dijo que el Alfa le debe una colaboración a Rochi porque hicieron un pacto de palabra. ¿Recuerdan la canción? Sí. Los pobres, los ricos, que se dijo que se tiran dos. Se tiran dinero. Ajá, salió esa, falta la otra colaboración. Y la gente se ha cuestionado que qué ha pasado. Al parecer Alfa no está en grabarla ni en darla. Escuchen lo que en esta conversación dijimos ayer y por qué le pongo este corte. A Rochi que más le conviene que esa colaboración ahora mismo no se dé con el Alfa porque atención Rochi, ahora mismo tú grabas con el Alfa y en pocas palabras el más beneficiado indirectamente va a ser el Alfa el jefe. Primero, porque te debe la colaboración y va a ver que moralmente te ayudó. Y no puedo mirar raro como tú quieras mírame, Edward, que te va haciendo me benvita. Para mí en este momento Rochi no necesita esa colaboración y punto. Olvídate de Alfa, Rochi, que tú no lo necesitas. A ti lo único que te falta es tu visado para ser más grande que Alfa, porque ya Alfa está muy limitado. Señores, ya Alfa no va a pasar más de ahí, de lo que ha hecho. No, pero es verdad que todos son unos respetuosos. No, 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 no. Y ese comentario de la zona oriental. Él puede dar mal, él puede dar mal. No, yo no puedo dar mal. Alfa no pasó de ahí, señor. Tú debes de retirarte ya. Oigan lo que pone Alfa. Yo pongo el post y Alfa me comenta. Olviden las colaboraciones. No quiero ni me interesa grabar con nadie de red. Lo entiendo porque él necesita un éxito que no tiene hace mucho tiempo. ¿Quién? El Alfa. Ah, ok. Pero por eso no. Pero está quitado. No, perdóname. Pero es su realidad. Musicalmente hablando, él hace tiempo está quitado de los medios, no ha tenido un éxito arrollador y claro que a él no le quiere. Lamentablemente, él está pensando de forma, en su forma. Tengo que brillar yo. Eso es lo que él ha vendido. Y por eso hoy se llena la boca diciendo, no me interesa grabar con nadie porque él está batido hace un tiempo. Pero entonces debería hacer lo contrario. Grabar con alguien. Bueno, pero es que el ego no los deja. Ah. Porque él entiende que él está por encima del bien y del mal y de todos los artistas locales del género urbano o de en BOU de RD. Bueno. Y él se siente por encima de ellos. Yo creo que él está por encima. Independientemente de su arrogancia, su actitud. Sí, por eso. Pero sobre todo su actitud. Pero en el BOU, espérate, porque en el BOU él no especifica de urbano. No me interesa con nadie. Con nadie. Yo lo leía. De eso no hay dudas. Y él está por encima de todos los urbanos dominicanos. Pero que en el BOU él no dice urbano, él dice nadie. Pero es que tampoco es que va a grabar con un merenguero. Sí, pero... El alfa estaba cansado. Pero lo que te estoy diciendo es que al final tampoco hay un urbano pegado. O sea, tampoco aquí es de que... Fulano. Fulano. Creo que hay un muchachito. Lionel. Lomiel. 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 Lomiel, que creo que el de Lupita, ¿no es? Ajá, el Lupita. Exacto. Yo creo que él le está muy bien. Le está yendo muy bien. Pero pegado, pegado así, full, full. No veo un urbano. Yo no estoy de acuerdo con Luini. Y perdóname, Luini, que tú eres mi jefe y yo tengo derecho a decir lo que yo pienso. Espera, tú no tienes derecho a decir lo que yo pienso. No, pero arranco así. Perdóname, yo tengo derecho a empezar. Por eso no te van a abonestar ni te van a votar. Hago la siguiente comparación. Si Juan Luis Guerra le da una colaboración a Gillo Zarante, Gillo sale beneficiado, aunque Gillo te es más pegado que Juan Luis. No ha pegado. Porque Juan Luis tiene una trayectoria innegable de éxito. Entonces, el alfa no es mi artista. Ni Rochi ni el alfa me gustan. Para mí no son artistas. Para mí, yo no consumo la música de ellos dos. No pagaría por verlo. ¿De quién tú hablaste? De Juan Luis y Gillo. Entonces, yo siento que Rochi se beneficia del alfa. Porque es más internacional. Ha tenido más pegada. Aunque ahora mismo, Rochi está más pegado que el alfa. Aunque tampoco esas, por ejemplo, esas interioridades, nadie las sabía, Luis. Yo no sé si tú las sabías, pero públicamente. Eso lo dijeron ellos dos. Lo dijeron público. Lo dijeron público. Pero cuando se hizo la canción aquella. Lo hicieron público. Yo no lo había escuchado, pero ok. Entonces, el alfa debe cumplir porque la palabra vale mucho a él. Debe cumplir. La palabra vale mucho. Y como ya uno está tan, ¿cómo se dice eso? Prejuiciado. Prejuiciado con muchas cosas. Uno no sabe si es un sonido que están creando. Para tirar la canción. Para tirar la canción. ¿Quién le dio que sea un sonido? Porque al final, tú sabes que las estrategias a veces de los urbanos es como corta. Y tú sabes que por eso yo le tengo, déjame ver cómo se dice que no se escuche mal, pero creo que se me escucha mal como sea. Que cierto respeto al alfa en la posición que tiene. Yo no lo veo con respeto. Porque al final, aunque está. Ha relajado mucho. Exacto. Aunque está en cierto nivel, ha relajado mucho. Y a veces unas controversias como que fuera del lugar. Y este tema de los vehículos que él no lo supera. Ya están agotados. Exactamente. Entonces, no sé, me da igual. Si a Chile le da la gana que se dé la colaboración o no. Y otra cosa que tenemos que estar claros, y lo que estamos dentro de los medios también lo sabemos, los artistas no tienen que estar pegados siempre. O sea, no pueden ser número uno siempre porque eso es imposible. Es muy poco probable. Y agotador. Y es agotador. Él terminó una gira el año pasado en Estados Unidos. Yo creo que él está haciendo su trabajo. Él no ha dejado de trabajar. Quizás no está pegado en República Dominicana, pero eso no significa que hacia afuera no lo vean como un gran exponente urbano dominicano. Claro. Está por encima de todos. Sí, totalmente de acuerdo. Inclusive ahora que tú dices del tema que es agotador estar el número uno, recuerdo una entrevista de Kiko el Crazy que decía con un molusco, decía, ah, pero Kiko, tú no estás número uno. Y Kiko decía, es que porque yo tengo que insistir. Si yo puedo estar en los primeros veinte, en ese lugar, en un rango de eso, pero es agotador, cansa y es mucha la presión de estar en esa posición. El uno, el uno, el uno. Y si bajas al cinco, sientes que todo está perdido. Y es mentira. Y es mentira. Y ahora que Richard hace esa mención, quise recordar esa frase de Kiko el Crazy que para mí fue muy acertada. Sí, totalmente. En la primera colaboración, ¿a quién le fue mejor? O sea, tú sabes que las colaboraciones a veces como que fulano resaltó más, fulano qué sé yo qué. ¿A quién le fue mejor? Al Alfa. Yo creo que Al Alfa. En ese momento, ajá, la canción era del Alfa porque se fue para su canal. Él fue quien la vendió como la colaboración y demás. A esa época no había como un concierto, alguna actividad. No recuerdo bien, pero fue al, el que más la aprovechó en ese momento fue Alfa. Y Rochi estaba igual en una posición de pegada. Yo creo que han sido muy pocos los artistas que han grabado con el Alfa que han aprovechado esa canción. Sí, porque mira lo que pasó. O sea, como que el beneficio se le ha ido para donde él. Mira lo que pasó. Él es muy grande, él lo arropa. Sí, mira lo que pasó con un psicólogo. Ah, pues un psicólogo. Con el mayor clásico. Ah. Braulio Fogón. Después que grabó con él. No, Braulio sigue bien. Pero bien, ¿dónde? Sí, sí. Braulio tiene una canción pegada. Él pegó una canción. Él pegó una canción. La canción que sonaba el instrumental que sea. Sí, pero actualmente. Sigue tocando y sigue sonando. Me ha dicho que no, lo que estamos diciendo es pegadas. Pero ahora mismo el género urbano está pasando por una crisis y Braulio sigue sonando y sigue en un buen momento. Bueno. Voy a escuchar, voy a ver tu entrevista de Leo. De Leo. Escúchenla. Porque quiero mucho a Leo. Es un gran ser humano y un gran profesional. Ya lo sabe. Y gran productor y ojalá que podamos sacar algo de ahí porque yo para mí el género urbano está en su peor momento. Sí, hay una crisis muy grande porque entonces los muchachos que se están pegando es algo como temporal. Es primero. Se va rápido. Y ya la gente se olvida y podemos dar muchísimos nombres aquí. J1, yo me olvidaba hablar de J1. Señores, que ustedes no consumen la música. Venir aquí a mencionar nombres sin ustedes estar empapados van a quedar mal. J1 está sonando. Están sonando. Sí. Mucho. Mira, J1, Jaiselo, Miel, Braulio, Rochi. ¿A dónde? Ahora hay que se parecen mucho a Luini también. Pero espérate, perdón. ¿Qué vamos a debatir entonces? ¿La pegada en radio o la pegada en TikTok? No, en general. General. Calle. Radio. Perfecto. ¿Quién está metido en la calle? Lo Miel está pegado. No, no, no. Yo quiero saber. Y los demás están sonando. No estoy poniendo dudas. Solo quiero saber quiénes están más pegados en la actualidad. Lo Miel. No, lo Miel es que está pegado. Los otros están sonando porque ellos están tocando. Ustedes lo están viendo. Sí, 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 sí. No es que ellos están guardados en su casa. Yo digo ella, la pegada, así mismo, como por ejemplo. A mí, a toda esa gente se la llevó el día. Hace mucho. Tú no consumes música urbana. Que no, yo consumo la música urbana. Tú no consumes música urbana. Ahora mismo para mí la única canción es Lupita. Después no sé más nada. Yo también. Y es porque la de un TikTok. Ya los artistas no lo invitan a los programas. Ah, no, eso sí, eso es verdad. Eso sí. Esa gente a todos se la llevó el día. A todos. Pero tú como productor, es porque ellos no aceptan la invitación porque se le hace o porque entienden ustedes que... No, porque su agenda sigue muy pegada y segundo, además. Muchos de ellos se cotizaron y ahí tomaron el escenario las estrellas de los medios. Y para tú traes un altita, entonces tu mujer te tira con fulano. Dile la verdad. Nosotros somos los que tenemos la pampara prendida. No, ahora sí, pero no. Hay artistas que tú lo traes y te dan buenos números. Ya somos nosotros los que estamos pegados. ¡Oh! Buen día. ¿Quién está pegado en la calle? Respóndanle a mi panel. Artistas que están sonando duro, durísimo en la calle. 8-0-9. Ahora se ha lo de Rich, al Fogón, Winnie, Kenny. Fogón. ¡Hello! ¡Buen día! ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¡Esa no es! ¡Ah! Dime, adelante. ¡Buen día! Los que están pegados ahora mismo, los miedos. Ajá. Donati. Donati. Eh, J-Wan. J-Wan. ¿Cómo no está pegado, Winnie? ¡Gracias! ¡Hello! ¡Buen día! ¡Hola! ¡Mestizo, Ismael! Nada más tienen que escuchar el top 10 que hacen a Bill. Los Miguel y Rochi es que están matando. ¡Gracias! ¡Buen día! ¡Hola! Pero Rochi nunca baja. O sea, Rochi siempre está bien. ¡Mestizo! Está muy pegado. Sí. Sí. ¡Hello! ¿Qué le viene? Dímelo, ¿quiénes están pegados? La Babytree está más pegada que Braulio Fogón. ¿Braulio? ¿Braulio? No, no. La Babytree está más pegada que Braulio Fogón. La Babytree está más pegada que Braulio Fogón. ¡Hello! ¡Buen día! En la Babytree. ¡Buenos días! Otro Pokémon que se devuelve. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Adelante! Bueno, con respecto, antes de decir lo que están sonando, quería aportar algo del Alpha. ¿Vale? Me vamos, ajá. ¿Qué nos iniciaron? Dale, mi amor. Yo entiendo que el Alpha está en una baja, pero muy baja. Y eso, eso, no es que me alegra, pero, en realidad, él se creía el Torontontón, el The Best, y él no está sonando, o sea, y con respecto a lo que dije hoy en el de la 30, de verdad, o sea, Rochi no lo necesita, y Rochi no ha logrado más porque no ha cruzado el chalco en Buen Dominicano. No, linda, no es por eso, es por su cabeza. Gracias, mi amor. Gracias, Alatumbe, pensé que había acabado. Buenos días, hola. ¿Qué me ha acabado? Buenos días. ¡Dúenme! Dímelo, ¿quién está pegado? Oye, no hay uno más pegado que el que canta Lupita. Sí. Lionel. Lionel. Hello. Bulín está pegado también. Ah, con el loco. El loco. Está pegado. Ah, ese sí, ese yo lo he oído. Hello. Pero ya son artistas como estables, tú sabes. Buen día. Dímelo, mi amor, ¿quién está pegado? Según tú en la calle, ¿cómo escuchas? Lionel y J-1. Y J-1, gracias. Buenos días. ¿Quién está pegado? Ese niño debe ponerse otro nombre. Aquí ahora mismo la mata, Mestizo. Mestizo. Ajá. Y Lomiel. Y Lomiel. Son nuevos los dos, Luis. Sí, son nuevos los dos. Son nuevecitos. Hello, Mestizo. Lomiel tiene su miel. Tiene muchas canciones. Ven, 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 ven. Parece que esas canciones son raras, pero sí, él está muy pegado. Es que imposible no pronunciarla hasta los títulos. Búscame una de Mestizo para despedir el bloque. Él está muy pegado. Espérate, espérate. Déjame ver. Dime ahora, por favor. No, todavía le inicia. Oh, guau. Un artista que tú no puedas cantar la canción es un problema. Yo te la canté, lo que pasa es que tú no la ves. Ven, 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 ven. Sí. Pero una maldita letra. ¿Qué? No entiendo. La que dice, ay, sí, sí, se puede repetir. Eso tú lo escuchas. Ay, sí, se puede repetir. Ay, sí, se puede repetir. Ay, sí, me puse chuki. Ah, sí, claro. Lo que pasa es que a veces uno asocia mal la canción, pero físicamente tú lo asocias. Yo no sé qué ven en la canción. Pero esa tú la conoces. La que dice, ven, ven, ven. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, claro. Es que al principio la canción está rara. Allá me salió y hay un ovejo que canta así. ¡Ah! Allá me salió y hay un ovejo que canta así.